Buenos días con todos. Es grato siempre tener la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que se desarrolla acá en el exterior como oficina comercial. Aparte, he tenido la oportunidad de compartir con varios de ustedes conversaciones de trabajo, ruedas, misiones. Conozco el profesionalismo de todos y el solo hecho de ustedes estar presentes esta mañana reafirma eso. Ustedes son una persona, varios que los conozco, y solo el hecho de estar ya reafirma que usted es una persona bastante comprometida con el desarrollo de sus empresas y sobre todo el desarrollo del país. Es precisamente el objetivo de esta dinámica que estamos haciendo. Si bien hay una coyuntura especial actualmente, no solo en Perú, sino en todo el mundo, y que está paralizando la dinámica regular empresarial, mucho del relacionamiento empresarial, sobre todo en el sector minero, en países donde es tan relevante la minería, no va a parar. Chile, como ustedes saben, es un país minero, lo dicen ampliamente en varias de sus presentaciones, y es una de las industrias que se ha visto en las diferentes medidas que ha dado el gobierno chileno que no va a parar. Entonces, el objetivo de la dinámica que ustedes escuchen y digan, ah, qué bonito, voy a tenerlo presente de acá cuando se levante todo esto. Sino más bien ir, ver, que vayan haciendo acciones de relacionamiento, acciones para adaptando su oferta, echar un poco esta pausa para adaptar su oferta a las realidades y oportunidades que nos da esta nueva coyuntura. Los invito a abrir un poco sus ojos, sus mentes hacia esta realidad y enfocar esta oportunidad como un reseteo de las condiciones del mercado. Quisiera comenzar con, bueno, una pequeña diapositiva. En una sola diapositiva vamos a ver un comparativo. Chile es un país dividido en 15 regiones, no le dicen departamentos. Por otro lado, tiene 19 millones de habitantes, menos que Perú, de Santiago. Estamos hablando que hay un centralismo muy marcado. Por otro lado, tenemos que las principales industrias, a la mención de la minería, seguido de los servicios bancarios, servicios financieros, la industria manufacturera, el agro, que son industrias que mueven la que en Chile. Por otro lado, el PBI está a precios pares. Estamos hablando de 25 mil dólares. Esto, quiero detener un poquito acá, porque aquí en Chile, a fines del año pasado, hubo este estallido social. Este problema del 18 de octubre empezó con una marcha y luego se transformó en una marcha que paralizó al país, movilizando diferentes sectores. Al respecto, más que decir que eso pasó o que fue una crisis que de alguna manera ya fue una crisis que sigue, dado de que una de las consecuencias de esta manifestación social fue el habilitar un plebiscito, un referéndum, para ver si se validaba la Constitución o no se validaba la Constitución actual, separando dos frentes, rechazo a la nueva Constitución como el apuebo a la nueva Constitución. Hay una variable política de por medio y en esto es de que quisiera hacer énfasis. Cuando se habla de que Chile está en crisis, quisiera trasladarles de que sí tiene una repercusión económica un poco más elentecido a la dinámica empresarial, las inversiones un poquito más acotadas, pero no es una crisis económica. Acá hay una crisis político-social respecto al tipo de cambio, es muy cambiante, es muy, muy cambiante, es muy expuesto a las dinámicas del mundo. Cuando hubo problemas en China y Estados Unidos, cuando baja el cobre o sube el cobre, se refleje en el tipo de cambio inmediatamente. Actualmente, no creo que sea referente en este momento porque ahorita el tipo de cambio puede estar... Pero en este momento el dólar está más o menos en 870 pesos chilenos. A comienzos estaba 700 y ha estado ahí bajando. No es costumbre en Chile que entren los... Que entre el Banco Central de Reserva a intervenir en el mercado. Ya habiendo conversado de Chile, vamos a hablar sobre el sector minero. Primero, la parte que todos ustedes, me imagino, si están acá, es porque saben de que Chile es un mercado importante para sus esfuerzos comerciales. Y ciertamente lo es. Referencias actuales, Chile es indiscutible líder. ¿Qué países son los mayores productores del cobre? Chile, la eterna dependencia del cobre. La influencia del valor del precio del cobre en la economía chilena. Chile, si bien ha optado por un modelo, un modelo donde el sector privado avanza bastante, una de las empresas que aporta al PBI es Codelco. Y Codelco es estatal. Y ustedes están apostando o los que recién están incorporándose al sector comercial en lo que es proveedores a la minería y se enfocan en Chile, está bien. Chile es un país que tiene industria minera, que tiene requerimientos, demandas del sector minero, pero que éstas han ido cambiando. Me refiero con que ha ido cambiando con el tiempo. No todo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile en este momento? O cobre, como dirían aquí en Chile. ¿Qué es lo que está sucediendo? Actualmente en Chile hay un problema muy fuerte con el agua. Chile no está teniendo agua para procesar sus minerales. Tampoco los está teniendo para procesar agro. Por eso también estamos vendiendo muchísima falta acá a Chile por la demanda, por la demanda interna. Hay un problema con el agua y muchas de las mineras han optado por establecer plantas desalinizadoras. Es llevar agua de mar, llevarla a tierra, procesarla y ahí recién introducirla para sus procesos de extracción. Ahora, esto eleva los costos. Otro problema que tiene Chile es el precio del cobre. Dependen enteramente del precio del cobre. Actualmente, lo que tenía ayer, el valor que figura acá, 3 dólares la libra, la proyección está por debajo y cada vez sube un poquito el dólar, el valor del cobre y el dólar baja significativamente. Después, otro de los problemas que está teniendo Chile son los desafíos ambientales. Cada vez está siendo más de exigencias medioambientales de la población, de los trabajadores, de la sociedad civil hacia el dinero, lo cual está elevando los costos de operación en las empresas del cobre minero. Les estaba hablando. Alto costo energético, que últimamente está siendo compensado por una migración a energía eólica, menor rentabilidad del negocio, presiones de... escasez de agua, alto costo de mano de obra. El trabajador chileno es más caro. Mayores costos para adecuarse a la normativa medioambiental. Y creo que está marcando una... está marcando la oportunidad. Son las leyes decrecientes de los minerales. Es decir, se está encontrando menos mineral en el trabajo. Y eso está forzando a tener que gastar más equipos, más equipos de reposición, cavar más al fondo, meterse más. Y eso está generando una mayor demanda de reposición de equipos. Unidad para proveedores con precios de obra. Respecto al mapa minero en Chile, pueden entrar ahora a Sonami. Sonami.cl, que es la Sociedad Nacional de Minería. Ahí pueden encontrar todas las minas que tiene Chile. Están ahí, de alguna manera, marcadas. Y están ahí, pobre o... dependiendo, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos un directorio que lo podemos compartir con ustedes, donde hemos caracterizado a las más referentes. Pero esto es para que tengan un mapa del sector minero. Como pueden ver, el sector minero en Chile, hacia arriba. Hay unas cuantas acá abajo, ¿no? Pero lo importante, producción minera está del centro hacia arriba. Justo donde es Antofagasta, todo esto. Ahora, en la siguiente diapositiva, es cierto. Chile tiene una importante producción de cobre. Es su principal industria, el principal generador. Pero las principales mineras de cobre, que todo el mundo dice, cobre, yo también quiero venderle a las empresas grandes de cobre. ¿Qué sucede? Las empresas, las principales mineras de cobre son más cinco. La principal, Codelco, que como les comenté, es un estado chileno. Y el resto, Escondida, Coyahuasi, son empresas que están en Chile y que están vinculadas a capital internacional. Es inversión extranjera. O sea, operan bajo una modalidad de concesión minera. Estas empresas del sector minero cobre, la gran minería, son, quieren, para poder cotizar con ellos, registrarse ante un portal. Y aparte, por lo mismo de que están muy vinculados a inversión extranjera, están muy relacionados con proveedores lejanos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, China. Tienen un relacionamiento. Son algo más exigentes, por decirlo de alguna manera. Y aparte, todo el mundo, aparte de eso, todo el mundo quiere con ellos. La producción, la competencia, la producción es muy fuerte para tratar de venderles. No digo que sea imposible, pero la competencia es bastante pesada. No te vas a estar peleando solo con tu compañero de Perú o el colombiano. Te vas a estar peleando con Austria, con España, con China, con Australia. Es bastante más complicado en niveles de competencia. Y aparte, tienes que pagar en funciones. Tienes que hacer un registro. Tienes que hacer, porque el costo mínimo, dependiendo, puede ser desde 500 dólares y puedes pararse hasta 10 mil o 8 mil dólares. Es de que muchas veces te piden registros para operar. Te piden lo que es el RUT. Es lo que es el equivalente al RUT peruano. O sea, tener un registro tributario interno. Es donde hemos identificado que muchos de ustedes nos han reportado y hemos visto también que otras empresas de otros países han tenido oportunidad, son en las empresas con la mediana minería. Entonces, las principales empresas mineras medianas que le siguen son Yamana Gold, Sociedad Punta de Cobre, Minera San Jerónimo, Valle Central, Haldeman Mike. En todas esas empresas hemos visto de que la oferta Perú le ha sido más fácil acceder a esto. No digo que sean excluyentes y que solo en estas van a poder lograr, pero los procesos han tenido más éxito llegando a empresas a la mediana minería que a las empresas de la minería en cobre. Para los que les gusta ir al detalle, estamos viendo que el costo de producir cobre en Chile ha crecido tres veces desde el año 2002. ¿Se acuerdan? No tienen agua, mayores costos ambientales, mayor costo de mano de obra, menor ley. Estamos hablando de que Chile depende bastante de la producción de cobre. Toda la operación minera se les está haciendo más cara. El aumento del costo laboral, acá tenemos en la gráfica cuánto ha aumentado en los últimos años versus los costos. Acá tenemos en la siguiente diapositiva, las leyes de mineral. Estamos hablando de que se estaba en el año 99, en el 2017. Ya mayor información de esto, ya están siendo bastante reservados en publicarlo, porque es una ley, es información muy sensible para el desarrollo de la economía. Es decir, lo real es de que el sector minero en Chile está muy amarrando los precios del cobre, que va bajando, el aumento del costo laboral, una menor ley, ley de mineral, y un costo operacional que cada vez está siendo más alto. Varios de esos gastos están vinculados a moneda internacional, como es los fletes internacionales. Estamos hablando también de la importación de ácido sulfúrico, combustible. Y se acuerdan que el tipo de cambio aquí en Chile es variable. Puede estar tranquilamente en 600, 30 un día, y en dos días ya volvió a 700. Eso está generando problemas, está elevando el costo de operación. Dentro de este contexto, hemos identificado, ¿se acuerdan de que les comenté que hay una reducción de la ley de los minerales? ¿Esto qué está condicionando? Está condicionando que las mineras de tajo abierto tengan que cavar más, las mineras perráneas tengan de que trabajar hacia adentro, por decirlo de alguna manera coloquial, y esto está haciendo de que tengan un mayor deporte de productos, de productos de faena diaria, como son los tambores de metal, las piezas de desgaste, es la palabra que nos faltaba, piezas de desgaste, zapatas, orugas de acero, barras de acero, otras piezas fundidas también, oportunidades que hemos visto, baldes, cajas de transmisión. Hemos visto también que muchas veces no siempre es la empresa minera que te está comprando directamente, sino de que lo compran a través de contratistas o subcontratistas. Lo que es oportunidades, a tener cuidado, sigue comprando los proveedores internacionales, lo sigue haciendo, los grandes, los medianos están adaptados. ¿Recuerdan que les decía de que no es difícil, no es imposible, pero es difícil? ¿A qué me refiero? Estas grandes empresas, las que les comentaba de la gran minería, de la de cobre, en piscinas en China para abastecerse del país de insumos. Directamente allá han hecho una, lo que le llamamos una integración, una integración hacia atrás. Están yendo hacia atrás a sus proveedores para poder ser más competitivos. Precisamente, todas esas condiciones que hemos hablado hace un momento los fuerzan a ser más imaginativos, en buscar soluciones para ser más competitivos. Ahora, sabemos lo que está pasando con China, sabemos de que hay una restricción. Un reseteo de las condiciones de mercado de abastecimiento del mercado chileno. Las oportunidades, como lo hemos podido caracterizar, están principalmente en recomendaciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Y lo que he tenido yo oportunidad de interactuar cuando estaba a cargo de la oficina allá en Bolivia, yo les recomendaba en Bolivia no utilicen un representante boliviano, que pongan su costo de producción, en su presupuesto anual, unos cinco o seis viajes y vayan al mercado boliviano. En el caso chileno, por las características del representante boliviano. En el caso chileno, no. En el caso chileno, hemos visto que han tenido más éxito abasteciendo al mercado chileno. Tienen un representante, tienen una figura de un representante que les está ayudando bastante a ingresar. no un peruano en Chile, es que hay que buscar que te ayude a ingresar, porque el chileno de por sí es una persona cerrada. Vamos a hablar luego en la siguiente diapositiva un poco de eso, pero es un poco, no es que sean antipáticos ni nada por el estilo, pero sí romper, entiendan los códigos, los códigos sociales, locales, ayuda bastante a poder manejar este relacionamiento muy importante. Otro tema es que la minería exige en general realizar protocolos de pruebas a un producto o un producto o un nuevo proveedor. Tener certificaciones. Casi siempre piden certificaciones y lamentablemente hay que pisar suerte. Somos la primera para un proveedor chileno para una empresa minera. No es que digo que seamos malos ni nada por el estilo. Somos la primera opción. Somos una opción, pero no la primera. Por ello es de que tener certificaciones, ya sea del producto o de la organización, ayuda a transmitir esa seriedad que es característica de la idiosincrasia. de los registros que se sientan en la capacidad o que ya hayan tenido la oportunidad a la minería en cobre tienen que tener presente que tienen que renovar este registro es de renovación y bueno, eso no lo piden la mediana minería. Así que queriendo coordinar o empezar la mediana minería sería un buen paso. Ahora, ¿qué alternativas les ofrecemos nosotros como PromPerú para poder atender los requerimientos o iniciar su relación comercial? Agendas de reuniones, es decir, primero una primera agenda donde ustedes pueden visitar a alguno de sus clientes y visitar también a representantes. Nosotros hemos hecho a algunos de ustedes o les hemos hecho ya agendas, procuramos que sean lo más productiva posibles la ciudad es grande recuerdo que anteriormente 5 reuniones por día acá es un poco más complicado unas 3 3 3 reuniones de repente 4 por día participar en estas agendas reuniones en una primera etapa que es nuestra recomendación no digo de que sea tiene que ser así pero para quienes no lo tienen su primera su primera agenda reunión es tratar de buscar una contraparte un representante comercial y quienes ya lo tienen hacer sus reuniones junto con su contraparte junto con su representante comercial en Chile de tal manera de que se transmita una seguridad y una seriedad segundo participar en Industrias Perú ahora entiendo que él se está haciendo en ProPerú se está viendo la reprogramación de esta dinámica es un evento que he tenido la oportunidad de participar tanto como ProPerú como sector privado y puedo dar fe de que genera muy buenos resultados es tiempo es tiempo muy bien invertido y también participar en Expomin Expomin Chile tiene dos ferias referenciales en lo que es minería tenemos Exponor que es en Antofagasta y Expomin que es en Santiago es una es una feria donde participan proveedores a la minería recientemente ayer nos ha llegado como a las 7 de la noche hora de Chile 5 de ustedes la reprogramación de Expomin va a ser ahora del 9 al 13 de noviembre esperemos Dios mediante que este tema de la pandemia haya bajado significativamente y no haya ninguna otra reprogramación pero se cambió la fecha y ayer nos lo confirmaron del 9 al 13 del 9 al 13 de noviembre recomendaciones para su relacionamiento con con el empresario chileno hay una como les decía inicialmente no es que nos vean mal pero no somos su primera opción uno de los problemas que hemos identificado en el relacionamiento en el relacionamiento es el tema de la puntualidad el chileno tiene la costumbre de ser extremadamente puntual el chileno espera que llegues 10 minutos antes de la reunión un valor principal es la puntualidad ahora estas convenciones acá son generales socios probados experimentados pero los profesionales peruanos que vienen a promover sus líneas es que tienen son bastante técnicos tienen conocimiento técnico y comentarlo comercial de repente recomendarles que vengan de a dos si es posible la idea es es decir si tienen el representante comercial perfecto pero si no que vengan con otra persona para validar porque hay que juntar los dos aspectos la parte comercial con la parte técnica luego sabe y tiene poder que tiene poder de compra es decir le gusta que estés bien preparado la decisión objetiva y son bastante objetivos también cuando hemos tenido las reuniones cuando les hacemos el trabajo de agenda de reuniones donde les damos unos tips un poquito más del día a día qué temas tomamos qué ha sucedido recientemente como para orientar una conversación coloquial y no pero también tenemos una reunión post y qué es lo que hemos podido identificar hay un concepto de transaccional versus relacional para el peruano es muy importante llevarse bien con su socio comercial es más entre broma y broma los chilenos cuando quieren venderle a los peruanos dicen habiendo hecho dieta antes tengo que ir dispuesto a comer porque el peruano no hace negocio estoy diciendo lo que nos dicen quieren vender a los peruanos el chileno no necesita ir a almorzar contigo para cerrar un negocio estamos hablando de que hacer un negocio contigo que le caigas un poco mal recién la segunda o tercera reunión o ya cuando yo puedes entrar o entrar un poco más a un tema más social a invitar un evento como me decía ganando un evento de golf o polo unas entradas a un teatro aunque no vayan pero el tema de no hubo esa confianza que estamos acostumbrados dentro de nuestra dinámica empresarial no sé nuestra idiosincrasia comercial en Perú no es este tema de este tema de no se sientan frustrados sino hacer ese como dicen ese click de salir a almorzar salir a comer que no sé cuántos eso puede hacerse de mejor manera con su representante comercial ahora otro de los mucho la especialización es decir si yo desarrollo o bolas de molino yo voy y digo yo desarrollo fajas hago esto a veces el también el seguimiento que hemos hecho a los compradores a los compradores con los que ustedes han tenido entrevistas ellos hacen la prueba de preguntar dime y también valdes y la respuesta sí claro va un poco en contra de la cultura organizacional de la especialización aquí es un poco el pro y el contra no digo que nosotros tenemos que cambiar aquí en chile por lo general el comprador profesional que es el profesional de está muy enfocado en lo suyo hay que la gestión comercial hay que hacer una gestión de tomadores de decisión probablemente el tuyo que te está vendiendo que te está comprando bolas de molino no es el mismo digamos de valdes y lo mismo si te preguntas si tú haces algo dices creo que sí la empresa adentro lo podría saber otro de los eso me permite profundizar el siguiente concepto aquí hay un relacionamiento no precisamente de dueños ejecutivos acá en general ustedes cuando tengan un relacionamiento van a conversar con un ejecutivo especializado te compra rara vez con el gerente ese tipo de dinámica y nos ha pasado que muchas veces empresarios peruanos vienen más bien el dueño entonces se presentan con el discurso de no te preocupes todo va a salir porque yo soy el dueño estoy súper comprometido con que esto va a salir en los países andinos sin embargo en Chile hemos visto que ese discurso no es el más aceptado porque cuestiona un poco el profesionalismo del profesionalismo terminando se ve la necesidad de segmentar la ya sabemos de que hay el tema de minería grande minería mediana y de esfuerza experiencia precio hay una expectativa de que el peruano pueda precio y utilizar mucho la cercanía y el respaldo técnico y con esto de respaldo técnico me refiero de que cuando en esta coyuntura chile tienen mayor necesidad de ser cada vez más competitivos cuando quiero precio pienso en China una sugerencia a ustedes es bastante respaldo técnico o cualquier respuesta puede ser inmediata y aprovechar la que hay ahora entre Perú y Chile una pregunta las las minas están trabajando en Chile en operación normal o con operación digamos mínima como se está haciendo aquí en Perú operaciones solamente para mantener digamos la operación mínima en el sistema de emergencia o están trabajando al 100% en Chile a diferencia de Perú no hay un estado de cuarentena total la cuarentena ha sido de manera selectiva en unas 14 comunas la prioridad del gobierno bajo su modalidad como ellos están queriendo controlar la pandemia están priorizando no parar la dinámica empresarial siguen trabajando con menos gente pero es más por un tema de cuidado no es por una disposición no es por una disposición de por una disposición gubernamental ha habido más bien presión de los gremios de los trabajadores que haya más medidas de protección para ellos actualmente se ha identificado que siguen trabajando las operaciones mineras con menos gente por cuidado no por una indicación de gobierno que deben parar como es el caso de otros países que han dispuesto medidas un poco más agresivas Erika Gabriel perdón está en el chat bueno pregunta sobre cómo participar de las actividades de promoción en Chile ruedas misiones de repente yo puedo adelantarle la respuesta a Erika Gabriel nosotros tenemos actividades de promoción en diversos mercados en el caso particular de Chile lo más inmediato sería la feria Expomin que comentó Julio va a ser en noviembre pero aparte tenemos las ruedas de negocio en este caso Industria Perú que probablemente va a ser a inicios de octubre todo esto se hace a través de convocatoria con el equipo el equipo de PromPerú tanto de Lima en el caso de Chile con el equipo de la oficina comercial que ellos identifican compradores o incluso los ayudan en las visitas que ustedes pueden efectuar en dicho mercado también a través de ruedas virtuales también podríamos efectuar hola soy Carlos Becerra de Fundición Callao buenos días muchas gracias por la conferencia Chile ciertamente no se ha dado el lujo de hacer una cuarentena porque desde octubre tienen casi la mitad del país parado por este tema de conflictos sociales nosotros trabajamos mucho con Chile mi pregunta iba por cómo ves el tipo de cambio porque esto ha sido un factor muy importante para nosotros para poder cobrar a Chile porque normalmente el tipo de cambio está 630 650 pesos el dólar ahora se ha ido 850 cómo ves esta proyección el tipo de cambio la verdad está muy feo está perjudicando los sectores donde se está perjudicando los pagos compromisos ya adquiridos los compradores locales han solicitado reprogramación de proveedores peruanos por lo que no están pudiendo con mis pesos comprar dólares para cubrir mis obligaciones pero yo lo proyecté a 700 a 730 870 recién el gobierno hizo una intervención una intervención yo creo que los próximos meses se va a mantener se viene lo del referente fue reprogramado y eso va a ser un cambio de las de las dinámicas entonces yo sí creo que el tipo de cambio va a estar entre 700 ojalá no pase lo pero ese un poco la situación actual en tipo de cambio no creo que lleguemos a valores de cuenta como como hasta el año pasado ¿no? el tema sobre las agendas que hacemos también algo que hemos visto que funciona muy bien son las agendas de negocio las agendas donde usted nosotros como oficina comercial les armamos la les armamos un plan de visitas por lo general una unas dos semanas de anticipación para una buena agenda a veces nos ha pasado que nos piden la agenda faltando una semana o cinco días no es que no podamos hacerlo lo hacemos pero no tiene la misma calidad porque ya es que tú te reúnas con un tomador de decisión ahora la nueva coyuntura COVID y todo eso hemos estado teniendo relación con algunos de los compradores que ellos tendrían actuales nos han dicho que no hay problema que ellos simplemente se conectarían solo que ellos deciden la plataforma la que les sea más cómoda entonces no descarten considerar visitas personalizadas es decir agendas personalizadas unas dos o tres al año complementadas con virtual y de la mano con su representante transmitir esa seguridad Guillermo Canales de Reimosa está consultando si es que podrían facilitarle modelos de contratos de representación con empresas chilenas Julio los estamos buscando porque tratan de ser bastante celosos en eso por lo general nosotros les recomendamos que todo relacionamiento acá con algún estudio de abogados nosotros hemos identificado unos tres con los cuales que tienen base aquí en Chile dos de ellos tienen oficina de la manera de que todo relacionamiento independientemente ya haya una plantilla se ha visado los intereses de ustedes cuando los ni bien tenga muy viejito se los compartimos positiva pusieron que el expomin estaba reprogramado del 9 al 13 de noviembre esta información es 100% certera o es dependiendo de la coyuntura que va que está sufriendo mundialmente todos los negocios ya que me habían dicho que era un tentativo sin embargo esta información que les han confirmado ustedes ha sido de una entidad chilena ayer a las 7 de la noche una una comunicación electrónica confiamos que así sea porque hay varios compromisos de por medio una probabilidad de que aquí esto si esto se pone más yo creo que que se dé o no se dé el expomin va a ser lo de menos bajo la programación regular o como se ha proyectado también el tema de como acaban el PIC y cuando se va aplanando y todo eso es de que ellos han definido el 9 al 13 de noviembre Gabriel de Ibis pide que hagas comentarios sobre la doble tributación desde el 2021 a la renta es del 27 va a ser del 27 por ciento al igual en Perú o Chile elige dónde pagar elige dónde pagar el impuesto elige dónde pagar el impuesto la idea es de que ustedes puedan en el caso de una exportación de una exportación de servicios puedan de alguna manera tramitar acreditar que es un servicio y presentar el certificado necesario para poder exportarlo y que no le cobren a la empresa a la empresa comparadora en Chile el 27 por ciento por ser un producto sin factura para poder insertar la factura de las empresas chilenas cuando quieren abastecer a las empresas mineras peruanas acá la exportación de servicios en Chile se maneja como una exportación pasa por aduana los que quieran acogerse a estas ventajas de doble tributación sobre todo en lo que es exportación de servicios hacia Chile es consultar realizar el certificado de servicio y enviar al cliente de tal manera que él pueda hacer ese cargo respectivo en Chile estamos programando coordinación con ProChile también en ambos en ambos puntos un seminario precisamente de este tema dentro de unas dos o tres semanas estamos poniéndonos de acuerdo las plataformas donde podríamos profundizar más el tema por oportunidades que hay de ambos lados hola cómo está César Blondet muy buenos días un buen punto para ver cómo está Chile a qué a qué proporción está creciendo Chile te acuerdas que hace dos o tres años Bolivia Ecuador y Perú están en un crecimiento del seis por ciento y este es es algo que te identifica para ver cómo están avanzando y de acuerdo a eso hacer negocios ahí con las mineras sobre todo de Antofagasta que está casi en el punto medio de Lima y Santiago otra empresa que hicimos negocios por las variables económicas y logística y a qué ritmo está Chile más o menos en qué porcentaje César pre-coronavirus se estaba reacomodando constantemente la tasa de la producción de crecimiento 3 por ciento 2.9 3.1 estaban en ese en ese rango lo que yo creo que debemos tener presente no es sólo la tasa de que la tasa de crecimiento sino también el tamaño de la economía por eso en la primera diapositiva les hablaba hay una crisis acá probablemente pero no es una crisis económica es una crisis más político social y algo que el gobierno hemos visto es de que está priorizando la dinámica empresarial no puede ya después de lo que pasó la crisis la crisis de octubre de 2019 más coronavirus después del estallido social es muy poco probable que el gobierno no establezca los incentivos necesarios para que la principal industria la que le genere el PBI a Chile excelentesca dentro de todo el mejor sector que va a haber va a ser el minero entonces yo creo que más allá de que ahorita post-coronavirus vamos a ver que las proyecciones de crecimiento están si empatan si no son en negativo ya es un logro ayer no he tenido oportunidad pero ayer habló el presidente del Banco Central de Reserva de Chile también hablando sobre los planes de inyección de capital para dinamizar la economía y el sector minero iba a ser uno de los más beneficiados porque es el que mueve al país sí es cierto hay una en porcentaje de crecimiento no es el no es el más atractivo pero sí que y la relevancia del sector del sector donde se desenvuelven para la economía chilena es muy poco probable que no lo que sea dejado de lado y segundo la presión que tiene por ser más competitivo dentro de las condiciones que hemos conversado hace un momento Julio gracias de Procon están consultando también si es que todavía hay disponibilidad de stands en el Comin bueno comentarles que si la feria se hubiese realizado en abril ya estábamos con los stands completos sin embargo como ahora va a ser en noviembre sería en noviembre entendemos que las empresas van a mantenerse pero si hubiera alguna que se desanime debido a la coyuntura del mercado pues ahí habría la posibilidad de que alguna empresa pueda entrar en la convocatoria luego estaríamos contactando con Procon para darle mayores alcances si no hubiera ninguna consulta adicional si Julio permíteme al amigo o la señorita no sé señor de Procon con gusto nos puede escribir a la oficina comercial o al enlace que hay en la página de Properú oficinas comerciales en el exterior con su solicitud de agenda y nosotros le podemos hacer una agenda de reuniones pre-Expo Min es decir cuando ya estamos en Expo Min con delegación nosotros armamos una agenda de reuniones en el marco de la feria donde llevamos a compradores para que tengan el relacionamiento pero podemos hacerle la agenda de trabajo como les hemos comentado ya sea virtual o presencial es antes o sea podríamos hacerle una agenda en julio mediante todos estos mejores o virtual también o sea podemos damos el servicio de agendamiento y estamos como oficina tratando de mantener este relacionamiento con los tomadores de decisión nosotros estamos tratando de hacer eso hemos tenido unas primeras llamadas hola ¿cómo estás? ¿en qué necesitamos? ¿tienes un problema con Perú? ¿te ayudamos? y lo mismo con los otros sectores estamos tratando de mantener este relacionamiento de tal manera que no tengamos que esperar hasta noviembre si alguno en estos días o en las próximas semanas quiere tener una agenda virtual con compradores del sector minero contáctenos que no tenemos que esperar hasta noviembre para seguir precisamente era el objetivo de esta dinámica el sector minero en Chile está pasando por un momento necesita ser más competitivo no está parando y la idea es no esperar y quedarnos cruzados de brazos sino seguir avanzando nos vuelven a consultar si las empresas que ya estaban inscritas para Expo Min se mantienen si se mantienen solo me refería si es que alguna se baja ahí habría la posibilidad de que una nueva empresa participe en el pabellón de Perú de PromPerú que vamos a tener en Expo Min agradecer una vez más por su tiempo sé que estamos en condiciones complicadas animarlos a no bajar la guardia a seguir en su relacionamiento no solo con Chile sino con otros mercados apuntarse a los demás webinars que están dándose que está organizando PromPerú y reiterar que estamos a su disposición para apoyarlos en su proceso de internacionalización una vez más gracias más más e a la mas